En otras noticias, 14 personas que integraban presuntas brigadas clandestinas y que según las autoridades viajaron de Bogotá hasta el Valle del Cauca a fabricar explosivos para afectar las manifestaciones del paro nacional, fueron liberadas. Según la Fiscalía General de la Nación, fue la falta de pruebas la que generó esta decisión. Los capturados además eran señalados de ser causantes de afectaciones al CAI de Bosa, Villaluz y la estación Avenida Américas de Transmilenio durante la jornada del paro de septiembre de 2020. Ante la liberación, la Fiscalía General de la Nación argumentó. En los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía les había imputado los delitos de concierto para delinquir y terrorismo agravado. Fueron dejados a disposición de un juzgado de garantías de Bogotá que los liberó hoy a las 3 de la madrugada. La funcionaria judicial dejó en libertad a los iniciados por errores de forma. Entre estos, omisiones en la expedición de las órdenes de captura por parte del juez 61 del Control de Garantías de Bogotá que las emitió. Según el ente acusador, las labores de investigación y responsabilidad de estas personas continuarán en indagación. La Fiscalía General de la Nación